Hoy te contaremos las verdades que te ocultan del Kia Sportage. El éxito de este vehículo se basa en dos razones principales. Una es que es más barato de comprar que otro SUV de la competencia. Y la otra es que cuenta con mucha tecnología que sobrepasa largamente a sus rivales directos. Pero lo que muchas personas desconocen o no se dan cuenta, es que se sacrifica el equipamiento de seguridad junto con las motorizaciones de este vehículo, para justamente compensarlo con abundante tecnología y así competir con precios mucho más baratos. Cuando ves a un periodista hablando sobre este vehículo, por lo general lo hacen mostrándote las versiones más caras o las que son tope de gama. Y en ella te mostrarán el nuevo motor de 1.6 litros turbo cargado, con el que te dicen que llega a ser el más eficiente de su categoría. Pero la verdad es que gran parte de estos vehículos aún conservan el viejo motor MPI de la generación anterior. Es decir, el motor de 2 litros que venía en este modelo que justamente estás viendo en pantalla, y que ahora es el mismo que están usando para esta nueva generación. Esto significa que te engañan con la publicidad al decirte que es un vehículo totalmente renovado, pero lo que no te dicen es que por dentro la mayoría de las versiones cuentan con un motor viejo, y solo las versiones más costosas que están arriba de los 35 mil dólares, tiene la oportunidad de contar con este nuevo motor de 1.6 litros turbo cargado. Además de esto, hay países de Latinoamérica como el Ecuador y Bolivia, donde ni siquiera tienen chance de poder comprar el nuevo motor de 1.6 litros, y tienen que conformarse con comprar el nuevo Sportage con el motor viejo de la generación anterior. Lastimosamente esa es la realidad en muchos países de Latinoamérica. Por si deseas investigar más detalles de este motor antiguo, su código de referencia es el G4NA, y que comenzó a fabricarse desde el año 2010. Según reportan medios especializados que tú mismo puedes corroborar a través del código del motor, es que existía la formación de rayaduras dentro de los cilindros, ya que el catalizador original era bastante simple y se averiaba con la gasolina de baja calidad. Como consecuencia, al obstruirse este catalizador, algunas partículas eran absorbidas por las cámaras de combustión que justamente rayaban el cilindro. Otro de los problemas reportados es con respecto al consumo de aceite, siendo justamente la rayadura de los cilindros como uno de los múltiples motivos que provocaban este problema. El nuevo motor de 1.6 litros tiene el siguiente código, G4FJ, el cual puedes utilizar para indagar más detalles sobre las averías que tiene este motor. Y justamente uno de los problemas que más se reporta con este nuevo motor, es que también tiene serios problemas con el consumo del aceite, y existen múltiples quejas en foros especializados, donde reportan averías con los componentes que dinamizan el aceite dentro del motor. Ahora bien, si tienes el dinero suficiente y compras la versión más equipada, que justamente trae el motor de 1.6 litros más turbocompresor, debes saber que este motor de inyección directa suele acumular bastante carbonilla, y estamos seguros de que este problema ni siquiera te lo mencionan a la hora de comprar este vehículo, pero aquí nosotros te lo contamos para que sepas la verdad de las cosas. Resulta que la acumulación de carbonilla en este tipo de motores, es algo muy común que se da en las motorizaciones con inyección directa, lo cual si no es atendido a tiempo con los mantenimientos de prevención, puedes malograr el motor aún cuando este no llegue ni a los 100.000 kilómetros. La carbonilla es la debilidad de estos motores modernos con inyección directa, y las personas muchas veces desconocen que tienen que dar mantenimientos de limpieza a los motores, además de que el costo para realizar este tipo de mantenimientos es muy costoso, y no cualquier mecánico puede atender un motor como los que trae esta nueva generación de la Sportage. Entonces, debes ser consciente que si llegas a comprar este vehículo con el nuevo motor de inyección directa, los gastos por mantenimiento serán muy elevados, y sobre todo, el tipo de gasolina tendrá que ser de las mejores, caso contrario terminarás arruinando los inyectores, y reemplazarlos puede costarte hasta un riñón. Siendo transparentes y objetivos con la información, debemos reconocer que existe una ventaja de este motor viejo utilizado en la nueva Sportage, y es que este motor al ser de inyección indirecta multipunto, tiene la facilidad de ser convertido a gas sin ningún problema, y es por eso que algunos concesionarios ya lo venden convertido para ser usado con GLP o GNV. Ahora bien, si compras este vehículo con el motor viejo solo para usarlo con gasolina, el rendimiento promedio en la ciudad es de 7 kilómetros por litro, o lo que vendría a ser un aproximado de 27 kilómetros por galón, el cual está dentro de los peores rendimientos de su segmento. Insistimos una vez más, si compras este vehículo con el viejo motor de 2 litros, tienes que convertirlo a gas para que no sufras gastando tanto dinero con la gasolina, ya que este motor es uno de los más dragones del segmento. Otro aspecto desfavorable con las versiones más básicas del Kia Sportage, es que sacrifican los sistemas de seguridad para poder abaratar los costos, y así tenemos por ejemplo que solo en las versiones de más de 35 mil dólares, ya puedes disponer de sensores de punto ciego, cámara de 360 grados, alerta de tráfico cruzado, y otras tecnologías de seguridad que tranquilamente puedes encontrar en vehículos de 20 mil dólares. El aspecto del diseño interior también cambia con respecto a las pantallas, pues en las versiones más equipadas que muestran los periodistas, puedes ver cómo incorpora una pantalla gigante curva tanto para el tacómetro como para las funciones multimedia. Sin embargo, las versiones más baratas que los periodistas no te muestran, es esta que justamente estás viendo en este video, y que como puedes apreciar, han reemplazado la pantalla original por dos pantallas independientes, que incluso tienen una resolución muy pobre que a nuestro gusto personal, se ve muy anticuado y ridículo. En líneas generales, debemos reconocer que este vehículo trae mucha tecnología si lo comparamos con sus rivales, excepto en las versiones más básicas donde limitan los aplicativos de seguridad, y además te ponen una motorización vieja que consume demasiada gasolina. Es bien sabido que el Kia Sportage y el Hyundai Tucson comparten gran parte de los componentes, por ejemplo, el motor, caja de transmisión, chasis, vienen a ser los mismos en ambos vehículos, por lo que la diferencia solo radica más que en el diseño, y también en que el Kia Sportage es ligeramente más largo que el Hyundai Tucson. Esta unión de ambas marcas coreanas permite abaratar considerablemente los costos de fabricación, razón por la que pueden ingresar a mercados con precios relativamente bajos. Como conclusión final, este vehículo es bastante completo en cuanto a tecnologías, pero solo conviene comprarlo en las versiones más equipadas donde ya tendrás el nuevo motor turbo cargado. También debes saber que algunas versiones cuentan con una caja de transmisión de doble embrague de 7 velocidades, y lo que no te dicen es que estas transmisiones son muy delicadas cuando se someten a terrenos en mal estado, es decir, que si conduces este vehículo por calles o carreteras donde frecuentemente vas a estar golpeando en topes y huecos, la caja de transmisión se va a terminar dañando rápidamente. Reparar estas cajas DCT que son muy complejas, va a ser exageradamente costoso, y te lo repito nuevamente, reparar o reemplazar estas cajas son demasiado caras, por lo que si vives en un lugar donde no se tiene calles en buen estado, evita comprar este tipo de transmisiones, porque resultan ser bastante delicadas y muy costosas de reparar. ¿Crees que merece la pena comprar el Kia Sportage o existen otras mejores alternativas? Los estaré leyendo en la caja de comentarios.